Aproximadamente el 40% de los medicamentos clínicamente aprobados, se derivan de toxinas producidas por plantas o animales como sistema de defensa. Recientemente, el veneno del escorpión se ha considerado una potencial fuente de nuevos medicamentos debido a que contiene una mezcla de químicos llamados péptidos, los cuales pueden causar la muerte celular. Si estos efectos se logran dirigir a las células cancerosas, podrían destruir los tumores cancerígenos. Estas toxinas pueden tener efectos muy potentes. Por ejemplo, un péptido conocido como SAP1, proveniente de un tipo de escorpión brasileño presenta propiedades tanto antimicrobianas como anticancerígenas. Sin embargo el aprovechamiento de los péptidos en la medicina ha representado un reto debido a que atacan tanto a las células dañinas como sanas. Uno de los métodos para controlar este tipo de toxicidad es la nanotecnología, mediante la cual se crean vehículos especialmente diseñados para liberar los fármacos exclusivamente en los tejidos no deseados del organismo. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, ha creado cápsulas esféricas que transportan la toxina del veneno de Scorpion SAP1. Esta toxina encapsulada, aumenta 10 veces la eficacia de los medicamentos contra el cáncer de mama. Si bien este tratamiento funciona contra las células causantes del cáncer de mama, se podría modificar para combatir otros tipos de cáncer. Su estudio, publicado en Chemical Communications, es un claro ejemplo de cómo los compuestos naturales pueden ayudar a combatir distintos tipos de enfermedades. Esperemos que este estudio se desarrolle satisfactoriamente en un nuevo intento y prometedor avance para erradicar la mayor tasa de muerte de la humanidad. Volveremos con más curiosidades científicas en Ciencia, ON TV. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.